El fin del mundo está aquí, Irán acaba de atacar a Israel y se viene la Tercera Guerra Mundial ¿Qué hay YouTube? Todos hemos visto las noticias, los gringos y europeos ya están preparando un contraataque para empezar la Tercera Guerra Mundial Y nosotros lo único que podemos hacer es tirarnos un ruffle a mouth Porque lo último que quieres hacer en esta vida es meterte con un árabe Ya lo hemos dicho miles de veces, está loco Son extremos, son tan extremos que juegan con tigres ¿Qué es la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo vas a tener a un tigre correteando a tus amigos? Y todavía lo graban Mira cómo se están cagando de la risa Si esa no es la definición de un loco, no sé lo que es Estos árabes no andan con mamadas Si le sueltan un tigre a su amigo, imagínate lo que le van a hacer a sus enemigos Imagínate ir a la guerra contra unos tipos que sueltan un tigre solo para grabar un video de TikTok Y mira lo que le hacen a los jugadores de fútbol ¿Qué? Le metieron un latigazo ¿Qué carajo es esta? ¿La antigua Roma? No son tus esclavos, ¿cómo le vas a meter un latigazo a un jugador de fútbol? Te estoy diciendo que los árabes son locos Son los más locos de este planeta Si, más locos que los japoneses No tienes oportunidad contra los árabes Sobre todo si tienen este tipo de marketing ¿Qué? ¿Qué tal? No hay manera de ganar una guerra contra todos estos Ya hay miles de ejemplos Están locos Es imposible Así que para que no te sientas mal que ya va a acabar el mundo Y se viene la tercera guerra mundial ¿Por qué no miras estos Epic Fails y te animas? Ya ves que dije que te sentirías mejor Lo único que podemos hacer es tirarnos un ruffle a Mau con lo que pasa en el mundo No podemos hacer absolutamente nada Y si te sigues sintiendo mal Bueno, aquí hay unos bebés para que te animen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te voy, no te voy, no te voy a dejar un lado. ¡In nombre de patrisas fin y el spirito! ¡Oh, qué lindo! Métalos en una olla que me los como con ketchup Ahora sí, si no estás más tranquilo después de ver a estos bebés hermosos Lo único que te queda es rezar Porque cuando venga Samir y Mohamed a tu casa con sus bombas El único que te va a salvar es Jack fucking Norris Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Como tampoco sabes que te puedes hacer miembro del canal Apoyar este programa de What The Fact Show Es la única manera que siga haciendo videos Así que por favor, considera unirte al canal Cuesta menos que una Coca-Cola Pero nada chicos, ojalá que el mundo no explote Como siempre, yo soy Monk Nos vemos en vivo el día de hoy Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes, ¡ahora! ¡Gracias!